Hola, bienvenidos a VideoFan. Resulta que después de una votación muy fuerte, yo voy a dirigirlo. Yo voy a ser la estrella de VideoFan para el deleite de todos ustedes. ¿Qué dijeron? ¡Claro que no! Por supuesto le damos la bienvenida a Ricardo a esta sección de VideoFan. Adelante Ricardo. Espero que hayan visto algunos de los títulos que les recomendamos hace un mes y es increíble que ya pasaron cuatro semanas desde que nos vimos la última vez, pero llegaron los estrenos de julio de Netflix, así que vamos a ver qué hay para darnos una idea más o menos de en qué vamos a gastar nuestro tiempo libre. Para echarnos al señor, ¿no? Exacto. O en la cama, flojeando. Comenzamos este VideoFan con las series de Netflix. Comenzamos el mes, el día 3 de julio, con Chicas Buenas. Roban, asaltan, pinta bastante divertida la verdad. Y seguimos con Anu y Dani, que es una serie en su segunda temporada que está basada en una novela clásica y que tiene otro tipo totalmente de temática. Es familia, amistad, aceptación de uno mismo, la aventura de la vida. Ya sabemos, esta onda un poquito más humana, más recomendada probablemente para, pues no quiero decir señores, no quiero estereotipar aquí el asunto, pero sí es un poquito más un contenido, un contenido más para señoras, vamos a decir. Yo en lo personal quiero verla porque se ve muy bien estéticamente, me interesa, vamos a ver qué tal esta serie. Esto es para el 6 de julio, una fecha que también verá el estreno de Comedians in Cars, Getting Coffee, recién hecho. Si vieron los episodios anteriores, saben que es una conversación tal cual. Jerry Seinfeld agarra un coche clásico de lujo, pasa por el comediante a su casa o a su trabajo y se van a echar un cafecito, platican de cosas, se ríen, tratan temas triviales. Una conversación como tú y yo, ¿hace cuenta? Yo casi no hago ahorita, pero pues sí, me imagino. Pero van platicando así como, oye, ¿y cuando hiciste esta película qué onda? ¿Qué opinas de, no sé, estos huevitos revueltos que nos hicieron acá? Entonces está, está padre. O sea, es como ver el lado humano de estos comediantes o estas celebridades. Y Jerry Seinfeld es el que está ahí, ¿no? Que es un comediante clásico de los ochentas. Si no vieron Seinfeld, pues muy mal. Y lo interesante aquí es que, pues, te encuentras desde celebridades como Barack Obama o Jim Carrey o Jimmy Fallon. Entonces ahí va Jerry Seinfeld, pasa por ellos, los recoge, platica con ellos. La verdad está, está muy simpática, exacto. Para esa fecha también, el 6 de julio, van a publicar Samantha o Samantha, como en el tráiler. Parece que se pronuncia el nombre de este personaje. Es una serie de Netflix, pero es portuguesa. Es la tercera vez que lo hacen y pinta interesante. También es comedia. Se trata de un personaje que tuvo cierta fama en los años ochenta y esta chava, pues, quiere retomar ese camino mucho tiempo después, con familia, con problemas, etcétera. Samantha. Aparte es en portugués, obviamente, ¿no? Ese es un tema interesante. Yo nunca he visto una serie en portugués, pero, pues... ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Luis Roberto Alves de Aguiño. Les mando este videíño de mi... Y hablábamos de una producción brasileña. Bueno, pues, esa es una producción de India y se llama Juegos Sagrados. Es una serie policiaca, con crimen, con detectives. Ya saben, como este tipo de acción que es muy disfrutable y que en Netflix abunda. Bueno, pues, esta serie Juegos Sagrados habrá que darle una oportunidad. Vamos a ver cómo se corre. ¡Arriba las manos! Esto es un exaltos. ¡Arriba las manos! Para el 13 de junio, dos estrenos interesantes. Si te gusta el humor de Archer, seguramente ya has visto esta serie o por lo menos ubicas la animación que usan. Está padre esta serie, muy interesante. Los personajes, de verdad, son graciosos. Y es el humor que nos gusta, ¿no? Exacto. Sí, como un humor muy irónico, este medio tonto, pero bueno, muy a la gringa también, pero esta está buena, la verdad. Y esas animaciones a mí me gustan mucho. Y por otro lado, Sugar Rush, que es más para los golosos, que les gustan los postres. Este como formato de concurso, como de reality show, de alguna manera, en donde pues hacen postres. Ahí están los chefs. Tienen que hacer cochinada y media llena de azúcar. Bueno, pues está bueno. Para que te gordita como yo. Exactamente. Para el 20 de julio no se pierdan Final Space. Me recuerda mucho el tipo de humor de Rick and Morty, que no necesariamente va por ahí, pero tiene algo. Y también de Hora de Aventura, que parecen series como muy ligeritas, pero que tienen un trasfondo un poquito más denso. Es una serie animada, por supuesto. Se ubica en el espacio, aliens, humor. Yo la verdad sí espero ver esta serie. Y probablemente el plato más fuerte, el plato principal de estos estrenos de julio en cuanto a series, llega el 27 de julio. Y es la sexta temporada de Orange is the New Black. Una de las series más exitosas de los últimos años, con personajes que ustedes ya conocen seguramente. Y que para esta sexta temporada dicen que todo va a cambiar mucho. Todo empieza en un punto muy específico de la historia. No les cuento más. De hecho, ni siquiera hay spoilers, porque como que se han guardado mucho la gente de Netflix. Cualquier tipo de detalle de este contenido. Pero bueno, la sexta temporada, el 27 de julio. Y bueno, ya por último, Roma, Imperio de Sangre. Bienvenidos a la familia que se estrena en el mismo día. Y la quinta temporada de Bates Motel. Todo esto a finales de julio, en cuanto a series. Pero ahora, en cuanto a películas. El 2 de julio, para alivianar un poquito la tarde o el día electoral, te puedes desfogar un poquito con La noche del demonio 3. Que yo te voy a decir, la 1 me gustó muchísimo. Me pareció buenísima. Se me hizo excelente. Personajes, historia, cuestiones visuales. Todo. Insidious 2 se me hizo pésima, porque justo te cuentan todo lo que pasa atrás de la 1. Pero entonces, ¿para qué hacen eso? Pues sí, el chiste es que te deja ir con el miedo. Si ya te revelan todo lo que pasó, pues no. Y la 3 también se me quedó un poquito corta. La vi cuando salió en el cine. Y en lo personal no me gustó. Pero está buena como para verla de una forma palomera, relajada. Sin muchas expectativas. Sí tiene ciertos momentos de terror. Ya sabes, el típico susto. Que brinca, que te sale el monstruo. Para que te abres de la chica, ¿no? Exactamente, exactamente, Mork. Es más para eso. Podrían enfocarlo un poquito más hacia allá. Una que de verdad me interesa mucho es el 5 de julio y se llama La Cuarta Compañía. Esta película basada en hechos de la vida real de un grupo de reos que están encarcelados en Santa Marta, Catitla. Que tienen un equipo de fútbol americano. Pero alrededor de eso, esto ocurrió hace unas décadas. Me parece en los 60s o 70s. No estoy tan seguro. Esta atmósfera en torno al deporte y a la cárcel finalmente termina en algo completamente distinto. Super fuera de lugar. Que de verdad solo en México pasan esas cosas. Y un día después otra película de habla hispana que se ve interesante. De hecho es una película española. Bajo la piel del lobo. Que protagoniza a este actor muy famoso allá en tierras ibéricas. Que se llama Mario Casas. Que me recordó mucho a The Revenant. Un poquito como esta aventura en el campo. De este encuentro con la humanidad del personaje y demás. Vamos a ver qué tal. E increíblemente basada en una historia de la vida real. Reporteras en guerra que sale para el 10 de julio. Que es comedia gringa. Con personajes ya sabes disruptivos. Que se vuelan un poquito de la guerra. Estas chavas que por X o Y este grupo de periodistas las llevan a Afganistán. Porque necesitan retratar de alguna manera desde un punto de vista muy muy real. Lo que está ocurriendo en la guerra allá. Pues está bien para pasar un momento palomero hombre. Luego esas películas son ricas. Porque las disfrutas por lo que son. No tienes grandes expectativas y te la pasas bien. Y lo mismo con Buenos Vecinos 2. Que también es de esas películas que te ríes un ratito. No son joyas para nada. Pero te hacen reír. Está bueno hombre. Te las puedes echar una tras otra. Para el 13 de julio una película con grandes efectos especiales. El final de todo. Pues pinta bien. Pinta interesante. Pero si se fijan son como 3 o 4 películas juntas. Que se pueden disfrutar. Que son palomeras. Que no necesariamente son joyas cinematográficas. Y en ese mismo sentido Warcraft. Una película donde el protagonista son los efectos especiales. Si te gusta el videojuego. O te gusta este tipo de cine. Demasiado visual. Con demasiadas imágenes de set. Con pocas intervenciones de actores y demás. Pues también puede resultar interesante. Warcraft. ¿Tú la viste Mo? No. Sí tenía ganas de golpe. Le tenía esperanza. Pero es que me pasó. Yo no la vi. Porque ni el videojuego me gusta la verdad. Es que va a ser muy clavado para jugar eso. Pero en Netflix sí la voy a ver. La neta. Crimen suspenso y acción el 24 de julio. Con el aviso. Y para el 27 de julio. Ya cerrando el mes. Extinción. Esta película que tal vez ya la viste anunciada a principios de año. Pero nunca se estrenó en cine. Lo que pasó es que Netflix compra los derechos de esta cinta. Por alguna razón les gustó. Y ahora la van a estrenar a nivel global. En su plataforma. Yo soy muy fan de los extraterrestres. Conspiraciones. Y eso. Va por ahí totalmente. Pues es esta onda de defender la tierra. De este. El héroe con su metralleta. Y buscando aliens. No sé qué más ondas traiga. Pero. Pues ese tema siempre pega. ¿No? Cerramos con Mr. Holmes. Para el 26 de julio. Y para el 27. Pixels. Una película. Que no fue tan aclamada. Pero que es divertida. La vi en el cine. Muy visual. Que tiene estos elementos retro. Que últimamente se usan en absolutamente todas las películas. De acción y de ciencia ficción. Y pues es el típico humor de Adam Sandler. Pero con efectos especiales muy chidos. Y a mí me divirtió esa película. ¿Tú la viste? Yo soy fan de Adam. Y no es una de las que me encanta de él. Pero pues está entretenida. Está buena. A mí sí me gustó. La neta. ¿Por qué? Y en cuanto a documentales. Pues no hay tantos títulos que llamen mucho la atención. Si te gusta el fútbol. Por supuesto. First Team Juventus. La segunda parte. Que se estrena para el 6 de julio. Para el 10 de julio. Capos de la Droga. Temporada 2. Esta docuserie. Que híjole. Ya chole con ese tema. De verdad. Es demasiado. Hay demasiadas. Entre películas. Series y documentales. Pues una más. Dos contenidos de comedia. Que ya sabemos que pegan muy bien en Netflix. Por un lado. Jim Jeffries. This is me now. Para el 13 de julio. Y para el 27 de julio. Coco y Raulito. Carrusel de ternura. Que este. Pues vamos a ver qué tal. Luego son muy graciosos estos amigos. Están doperos. Que cuando hacen cosas un poco más creativas. Que no digo que el stand-up no lo sea. Es súper creativo. A mí me gusta de hecho verlo en Netflix. Pero bueno. Esto es una especie de documental. Vamos a ver qué tal le salió. Pues eso fue todo. En cuanto a los estrenos. Que nos esperan para el mes de julio. De Netflix. Y les platicaba que me fui al cine. Qué buena película. Deja tú el horror que te genera. El suspenso y la emoción que está constantemente así arriba. Me pareció una película estupenda. Una joya cinematográfica. En cualquier género. Me encanta. La dirección. Los actores. Váyanla a ver. Ojo porque sí da mucho miedo. Por lo menos a mí me generó mucho miedo. No es el clásico susto de que sale el monstruo así en la cara. Cuando llegaste aquí ya te vi asustado. Llegué así. No, no es cierto. La vi ayer en la noche. Pero sí estuve dándole muchas vueltas a la peli. Véanla. De verdad está bien buena. Y estrenos del fin de semana. Que yo recomendaría o que tengo ganas de ver. En el cine está Jurassic World 2. No he escuchado buenas críticas la neta. Yo soy fan y lo voy a ver. Es que es eso. Yo soy fan también. Las primeras de Jurassic Park. Las viejitas son buenísimas. Sobre todo la 1. La 1. La 2 es malona. Y la 3. Esto se me hagan obviamente la trilogía la verdad. ¿Y qué tal? Sí, está muy chido. La 1 sobre todo. El remake. Bueno, no sé si fue remake. Jurassic World no, no es remake. No, no es remake. Jurassic World la primera parte. Que ya es como retomar esta franquicia. Pero ¿cuándo salió esa? Hace como 2, 3 años. 2015. Buena. Buena película. Creo que esta no está tan buena. Pero la voy a ver de todas maneras. Si viste series del Canal 5 en los 90's. Por ahí que en 1995. Había una serie que terminaba así. Ten, 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 ten. Aú. Pongan en los comentarios si es que saben de cuál es. Exacto, exacto. Aú, aú, aú. No es el velociraptor, no. Es... Ni Goofy tampoco. Ni tampoco. Aú. Me pueden seguir en redes sociales en Instagram como arrobarikipinta. Pues nada, nos vemos en un mes, en cuatro semanas con más estrenos. Pónganos en sus comentarios qué es lo que más esperan, qué nos falta, qué nos sobra o qué demonios nos quieren platicar. Ya saben, este, leemos todos los comentarios. Ahí nos vemos.